Hola, soy José El Jovín y estas son las KGM News. Bienvenido a las KGM News, donde vemos noticias, chismecitos de diseño y si eres diseñador, te conviene ahí suscribirte y activar tu campanita para que no te pierdas ninguno de estos datazos. ¡Evento! Ya este viernes 19 es el Meetup de Sketch & Design en las instalaciones de Rimac en San Isidro, ahí arribita del Zara. Ahora, vamos a estar hablando de hecho sobre Wikis, UI, UI Motion, en fin. Aparte de las dos licencias que se van a sortear, 200 dólares que te puedes ahí ahorrar. Así que estaría fantástico vernos ahí. Oferta, por otro lado, Creana acaba de soltar paquetes por la Cyber Week, súper accesibles, cuatro cursos por promedio de 80 soles, por ahí 20 soles el curso. Es súper, súper accesible. Así que si has estado pensando en de pronto llevar algún cursito en Creana, podría ser una buena, buena oportunidad. El link está en la descripción. No te pierdas ese ofertón. Noticia del estudio, los niños van a salir de vacaciones. Dos semanas los vamos a tener que malabarear aquí. Y más que complicarnos, suele ser bastante interesante. Como ayer soltamos unos ejercicios que estuvo haciendo Daniela, con una sartén que se compró. Bastante interesante las fotos. Ella saca las fotos, el tío Estivo ilumina, la tía Alejandra hace desmodelo, yo revelo y al final resulta algo interesante. De estos ejercicios ha salido un montón de productitos, desde sus rollos de canela, su canal en YouTube, un libro que hizo Daniela. Así que vamos a ver qué sorpresas salen este año. Y eso es todo por las noticias de hoy. Nos vemos mañana en otra tanda de noticias. Hola, soy Estivo Art y hoy vamos a estudiar el arte estético. ¡Suscríbete al canal!